15 años, que aquí la hemos traído para que nos enseñen cómo pescan estas formidables águilas norteamericanas. La famosa águila calva que aparece en el escudo de los Estados Unidos. Águila que ya algunos habéis sostenido en el puño y de la cual os lleváis un fantástico recuerdo fotográfico. Ahí la tenéis, dos metros de envergadura, cinco kilos de peso, colores contrastados entre el blanco de la cabeza y la cola y el oscuro de alas y cuerpo. La vamos a mostrar el falso pez, aquí flotando en el agua, para que ella nos demuestre cómo pescan. Así. Buscando el viento de cara, lanzándose sobre el pez y capturándole. Con suelo incendio.